El Benao, El Benao Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un Benao, soy un Benao, soy amarrado, soy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un Benao, soy un Benao, me sigo pegado, sigo pegado No fui a Puerto Rico, estaba en Viena, de Chichones No acaso esa jugada, son rumores, son rumores Y que un tigre te vio, andando en los callejones No acaso esa jugada, son rumores, son rumores Que cuando jugó a Nueva York, tenía amantes por montones No acaso esa jugada, son rumores, son rumores Y que de bote y al vacío, estaban llenos los rincones No acaso esa jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El Benao, El Benao Que eso a mí me mortifiquen El Benao, El Benao Que no me boteen en la esquina El Benao, El Benao Que eso a mí me mortifiquen El Benao, El Benao Y que a mí se abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe No acaso esa jugada, son rumores, son rumores Que en verdad soy un Benao Y no es que ellos lo suponen No acaso esa jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El Benao, El Benao Que eso a mí me mortifiquen El Benao, El Benao Que no me boteen en la esquina El Benao, El Benao Que eso a mí me mortifiquen El Benao, El Benao 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 Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones No era caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que un tipo así te vio andando en los callejones No era caso, esa jugada son rumores, son rumores En mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones No era caso, esa jugada son rumores, son rumores Que en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen No era caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me boseen en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me boseen en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao El venao, el venao Son rumores, son rumores Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones No era caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que un tipo así te vio andando en los callejones No era caso, esa jugada son rumores, son rumores Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones No era caso, esa jugada son rumores, son rumores Que en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen No era caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me boseen en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me boseen en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao El venao, el venao ¡El verano! ¡El verano!